El martillo del alma está desconectado. ¡Carga el arma! Perfecto. Control, estamos afuera de la tumba. La fábrica de emulsión está a tiro de piedra, pero las unidades enemigas se dirigen hacia su posición. Está claro que saben dónde están. Recibido. Genial. Bird y yo iremos por la izquierda, ustedes por la derecha. Me parece bien. Estén más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Time a la izquierda! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No, no! No, no, no. ¡No! ¡No! Tom, estamos bloqueados. Debes buscar otra entrada al edificio. Enterado. ¡Miren! ¿Los ven? ¡Maldición! ¡Boomers! ¡Son boomers! ¡Van hacia su posición! ¿En dónde? ¡Oigan, imbéciles! ¡Acá arriba! ¡Miren aquí arriba! ¡Enemigo! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Dónde está afuera! ¿Los ven? ¡Maldición! ¡Boomers! ¡Son boomers! ¡Van hacia su posición! ¡Peroomers! ¡Maldición! ¡Sí! ¡Burn! Mierda, esos tipos son casi tan graves como tú. Sí, casi. Orbson se está retirando. Él va a esperar. Nos deja para después. Como bocadillo. Mierda. ¿Crees que lo meo? Eres como una cabra loca. Eso es lo que creo. Ay, ¿no es lindo? Como dos imbéciles en su primera cita. Me la llevaré. Enf amo. Enfío. Me la llevaré al cajón. Me la llevaré a cara de tu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ataque! ¡Déjenmelo a mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Atención al objetivo! ¡Gracias! ¡Atención al objetivo! ¡Atacando! ¡Gracias! 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 ¡Métete aquí! ¡Métete aquí! ¡Atención! ¡Qué detalle! ¡Métete aquí! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque! ¡Imposible! ¡Ataque! ¡Ahora no veo! ¡Mueve a tu mujer! Reagrúpense. Enterado. ¡Ahora no! ¡Paraque! ¡Ahora no! ¡Paraque! ¡Centra! ¡Ah! ¡Clarga el arma! ¡Ah, sí! ¡Clarga el arma! Necesito ayuda por aquí Tenemos que salir de aquí Si tienes algún plan, escuchémoslo Conozco a alguien que vive por aquí Tiene un vehículo Es un Junker hecho polvo, pero se mueve ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí, hay un campamento ahí ¿Entonces tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo, imbéciles Busco a alguien Cállate, Bird No te detengas ¿Qué? No sé qué decir Seguro que hay sobrevivientes muy lindos Aparece ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Suscríbete al canal! 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 Las tengo Las tengo Las tengo Las tengo ¿Qué es eso? Creo que está muerto ¿Alguien me ayude? Me estoy divirtiendo Esto aún no termina, Bird Será mejor que recajes Ahí tienes, ¿qué? ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Boo! ¡No voy a moverme! ¡Boo! ¡Boo! Ayuda, por favor. ¡Boo! ¡Boo! ¡Get! ¡No! ¡Boo! 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 Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. ¿Boo? ¡Boo! Hay diez, Bogey. ¡Boo! 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 ¡Maldición! ¡Gracias! Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. ¿Por qué? ¡Maldición! ¡Buelta ahí! ¡Vamos! ¡Maldición! Hay más. ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos, perras! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Mierda! Tomemos ese vehículo. ¡Ah, sí! No me lo digas dos veces. ¡Me las llevaré! ¡No! ¡No, no! ¡Mierda! 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 La misma mierda de siempre ¿Franklin está aquí? Sí, el lugar habitual Tu mierda Kong no va a ayudarte aquí Oye, oye cerdo, estoy hablando contigo cerdito Parece mentira, déjalo ya a ver ¿Quién eres, su mamá? ¿Qué está pasando? No Está en tus manos, Tom Tranquilo, lo tengo, no los destruiré Oye, Santiago, ¿qué haces aquí? No hay noticias de la señora, amigo, si supiera algo te lo diría No quiero que nos vean juntos, ¿entiendes? No es bueno para los negocios, amigo Dame ese joker ¿Qué dices? No hablarás en serio, amigo Hablo en serio, necesitamos Siento oír que tengas problemas, pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una Devuélveme el favor, ahora mismo Está bien, está bien, lo haré Pero con una condición Ellos se quedan aquí, ¿sí? Como refuerzo, así podemos usar las pistolas extra Hecho Está en la estación de servicio Asfio ¿Por qué no vas por él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz Se acabaron los favores, idiota Esto es mierda ¡Nuestro plan no vale nada! ¡Eh, eh! ¡Quita las manos de la mercancía! ¡Fuera de las manos! ¡Sí, tú! ¡Baird, cambie fuera! ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación de servicio Chaps, esquina de la calle F y la 13 Habrá muchos locos de aquí hasta allá ¡Mierda, tienes razón! Llega a nuestros puntos de control para obtener municiones El primero está junto al río, así que yo en tu lugar iría lo más pronto posible ¿Entendido? Se hace tarde Busquemos ese punto de control ¡Aten las sueldas! ¡Triturar! Podría hacer esto Todo el tiempo ¡Mierda, humano! Pierdo sangre ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Royvan! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alan ya! ¡Cruzamos! El punto de control uno debería estar ahí ¿Cómo vas, Baird? ¡Ah! Esto es una mierda! Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al balizamón. Y ahora está todo el tiempo. ¡Oh, Cole, el tren! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¿Dónde diablos están, muchachos? Trabajamos en eso. Esperen ahí. ¡Esperen ahí! ¡Vamos para allá! ¡Permanezcan bajo la luz! ¡Mierda! Franklin, aquí Santiago. Oye, ya es de noche. Debes tener cuidado. Tal vez los Krill ya hayan salido. Sí. Están fuera y acaban de matar a los tipos del punto de control número uno. ¡Mierda! Está bien. Oye, Santiago. Eso significa que vienen para acá. ¡Johnson! ¡Mira las luces! Amigo, deberías continuar. El punto de control dos está más adelante. ¡Mierda! 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 ¡Suéltame! ¡Agujero de emergencia! ¡Dispara a los tanques! ¡Agujero de emergencia! ¡Ameninos! ¡Agujero de emergencia! ¡Asalía de emergencia! ¡Agujero de emergencia! ¡Agujero de emergencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agujero de emergencia! ¡Dispara a los tanques! ¡Se acerca una granada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si no me llevo! ¡Si no me llevo! ¡Patea su amor! ¡Oh, sí! Dispara todos los tanques de propano que veas a partir de ahora. Necesitamos luz. A los de afuera no nos va a gustar, pero no se nos pierda. ¿Es eso o nos matan? Así que hagámoslo. Me las llevaré. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Iremos por el edificio! ¡Cendido! ¡Gracias! 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 ¡Pierdo sangre! ¡Gracias! ¡Cúbranse todo! ¡Gracias! 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 ¡Agujero de emergencia! ¡Dispara a los tanques!